...y la ventaja se va a los 9 puntos, 17-8 y tiene que parar el partido Ivonne Navarro, vaya puesta en escena, vaya minutos. El equipo y la forma de jugar, pues no te queda otra, ¿no? Hay que aceptarlo y jugar al máximo nivel el tiempo que juegues. Geben a la media vuelta, otra canasta, ¿cómo está ahí el lituano Martínez Geben? No puede con él, ¿eh? No. Jugando fuera de la línea de 3 puntos, otro ataque muy largo porque está defendiendo Máxima Reza en lanzamiento de 3... Bueno, triplazo. El primer triple para Unicaja después de 8 fallos Kendrick Perry. Brank Ubadio, en el 2 contra 1, balón y a la esquina para Devin Robinson en el triple. La respuesta en el triple, Devin Robinson, la que había anotado Unicaja, vuelen los 15 puntos de distancia. 10 segundos de posesión, este es Musa Sanya, está costando este ataque el equipo más resano, pero aparece Brank Ubadio... ...para abrir la llave del castillo y encontrar las joyas. Sí, tú parece que hay... Kendrick Perry, balón ahí a la esquina, amagó el triple pero no se ha atrevido Mel Vineggi, que va hacia el aro... ...que recibe el tapón por parte de Musa Sanya. Trabajazo de Musa Sanya cada partido. Solamente Unicaja que ya lleva 20 en este segundo y que tiene la oportunidad de aumentar con ese lanzamiento de 3. 3, que triple de Kendrick Perry, de 9 metros prácticamente. 3 de 3. Melvin Egin para Tyler Kalinowski. El lanzamiento de Cameron Taylor, anotando Cameron Taylor a 8, se coloca Unicaja. Un tiro de 3 puntos, ¿no? Por lo que hay... Perdona, que mate, que despiste defensivo y que mate a dos manos, reventando el aro, Yankou Basima. Sí, mala comunicación ahí de Baxi Manresa. Esas penetraciones de Baxi Manresa, no como en la primera parte, que eran mucho más cómodas. La entrada ya a canastas, todo va a ser falta y van a dar la canasta. Unicaja que se pone por primera vez. Le ha costado 25 minutos de partido por irse arriba. Mayor solidez defensiva, tanto en el rebote como en el puesto de bajo. Hubo un fallo en el triple de Cameron Taylor, busca... Ahí está la respuesta Baxi Manresa, que se va a colocar a tan solo uno. Cuanto Tyson Carter, este es Jonathan Barreiro, está solo David Kravitz, esa es su zona de lanzamiento. Y ahí puede estar hasta mañana tirando, que las va a enchufar prácticamente todas. Vuelve otra vez Manresa a atascarse. Ganaba por 4, ahora pierde por 3, que pueden ser 6. Y son 6, porque ha anotado Tyson Carter en la línea de 3, para poner 61 a 67 en el marcador y obligar a Pedro Martínez a parar nuevamente. Ese tipo de tiros de Alberto Díaz... Evin Robinson, que va hacia el aro, va a acercar el 2 más 1 y se la puede devolver a Unicaja. Quizá algo tarde, ¿no?, para que sea 2 más 1, pero sí verá que en la otra canasta ha habido acciones muy parecidas en que sí han dado 2 más 1. Para Cameron Taylor, Cameron Taylor ahí por en medio, trataba de meterse en un bosque de camisetas rojas. Cameron Taylor se queda sin bote, tiene que lanzar, qué defensa. Bueno, 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 espectacular. Qué canastón de Cameron Taylor, ha encontrado una salida en un laberinto. Qué paciencia y qué calidad que tener para poder hacer esa jugada. Que ahora mismo sea con esa victoria, clasificado para playoff, y que con este marcador obliga al Real Madrid esta tarde en el Palau a ganar, porque si no, el líder, el nuevo líder sería el equipo de Ivonne Navarro.